Hoy el Colegio de la UPB con sede en Marinilla celebró sus 25 años de existencia. Estuvimos allí registrando los momentos más importantes de la conmemoración que se realizó en la iglesia principal del Parque de Marinilla. El Colegio de la UPB con presencia en Medellín y Marinilla ofrece un servicio educativo humano y de alto nivel académico. Hoy conmemoró con una misa en la parroquia principal de Marinilla sus 25 años de existencia. Llegar a 25 años con resultados importantes creo que nos enaltece como institución y a todas las personas que la conformamos. Pero al mismo tiempo es un punto de partida retador porque lo que se sigue es lo importante. Hoy la sociedad asista a una serie de cambios demasiado importantes, demasiado definitivos, donde la tecnología, el contexto mismo de la geopolítica mundial pues obliga a que debemos ser muy responsables en lo que sigue y acertar, porque finalmente tenemos que acertar para educar de la mejor manera a ese talento de esta región estratégica. Es consolidar la oferta educativa completa de la universidad, no solamente el colegio, sino pensar que ya se requiere formación técnica, formación universitaria y formación posgradual. Nuevamente sabemos que este es un polo estratégico para el país y para que sea verdaderamente estratégico requiere recursos humanos muy bien calificados. Entonces por eso digamos que en el corto plazo es expandir la oferta educativa completa de la institución al oriente antioqueño. Podemos decir que el valor más importante que tiene nuestro colegio se resume en esos valores del humanismo cristiano. Nuestros estudiantes son honrados, honestos, con una formación ética que es lo que requiere nuestra sociedad. El reconocimiento que ha tenido esta institución en Marinilla y el oriente ha sido de grandes proporciones, tanto que en el 2023 recibió el premio Maestros y Maestras para la Vida, un acto reconocido también por el departamento y la localidad. Para nosotros tener y para el municipio y el departamento tener una institución de la categoría de la UPV en el municipio como aporte a la educación es fundamental dado el reconocimiento y la calidad del servicio que presta esta institución, la gran trayectoria en materia educativa, de verdad que es un gran aporte en materia educativa para nuestro municipio y para el departamento. Y obviamente uno ve en los resultados IFES que la UPV ocupa en los primeros puestos siempre y la categoría de profesionales que han surgido de este colegio, pero obviamente también de la universidad que ya lleva muchos años formando profesionales. El Consejo Municipal de Marinilla también entregó reconocimiento al colegio por su aporte al municipio y trabajo constante en la proyección de la educación. Los egresados también manifiestan su satisfacción con los logros y, por supuesto, por haber sido parte de los 25 años de historia de la UPV Sede Marinilla. Yo creo que es una experiencia muy grata porque he conocido a mucha gente y he crecido en un ambiente muy sano y muy tranquilo. Yo creo que eso es lo más importante. El humanismo, eso es como el valor más importante. La apuesta por la humanidad, seguir creyendo en las personas y que pueden haber buenas personas. Y esa resiliencia yo creo que ha sido lo más importante del colegio. Uno tiene una responsabilidad grande con su región y con su país y yo creo que este colegio ha entregado buenos egresados y buenas personas que le puedan servir al municipio.